Y yo pidiéndoles por favor, yo les estoy pidiendo por favor que no hagan, eso es un abuso de autoridad que están haciendo, eso ve, mira como han hecho ahí, sin estar su dueño presente, ahí los señores municipales lo que están haciendo, y yo les estoy pidiendo por favor, mira lo que han hecho esto, mira. Pusieron el grito al cielo esta mañana, se trata de los comerciantes ambulantes que recientemente fueron reubicados en el Girón Hilo del Mercado Nº 3, tras ser desalojados de los exteriores del Mercado El Huequil. Los mismos mostraron su indignación contra la administradora del Centro de Abastos del Barrio Huayco, debido a que los quieren reubicar en puestos vacíos del interior del mercado. Robert Mego Cotrina, comerciante ambulante, lamentó que intentaran desalojar a una parte de sus compañeros. No, o sea, vienen los de municipales, los estoy explicando por favor que le dejen los puestos, que vengan los dueños y los desarmen, y total lo agarran, lo jalan, lo empiezan a desarmar, y no es así, porque esto lo que están haciendo es un abuso de autoridad. ¿Por qué le están sacando a esos puestos? Claro, lo están sacando porque dicen que venden comida, no deben estar acá, pero lo están cambiando, lógico, pero la señora acá vende su plátano, su verdura, y cómo lo van a dejar así, la otra señora también vende su plátano, cómo lo van a dejar así, sin supuesto, esto les cuesta también a ellos. Porque venden comida, tienen que ir a otro lado. Claro. O sea, no pueden estar en el centro. Y bien claro, lo estoy diciendo a los municipales, yo, que lo dejen por favor, y empiezan a tumbarlo, sin orden, sin nada, y no es así. ¿Hace cuánto tiempo estaban vendiendo, les han dado tiempo para que salgan? No, no todavía. Solo para el certificado. Y el mismo alcalde, la misma municipalidad, nos han bajado del huequito y nos han venido, nos han puesto acá. Y ahora para que hagan otro esto, no es así tampoco, no es dable. ¿Cuántos puestos son afectados? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho puestos son que están desarmados. Acá también lo han desarmado, toda esta fila. ¿Cuántos comerciantes me dicen que han sido afectados? ¿Cuántos te saló? Son como diez. ¿Diez? Sí. ¿Ellos vendían comida? ¿Vendían comida? No, no, los otros que estaban afectados. Los otros están vendiendo estufladas, verduras. ¿Y por qué ellos les han dicho que te saló? Por lo que dicen que esta fila va a ser movido todo. Y no sé por qué. Ya no va a haber ocupantes aquí. ¿Y entonces a dónde lo van a arrubicar a la gente si lo sacan a todos? ¿A qué sitio lo van a poner? La gente también tiene sus hijos que mantienen, tienen hijos en el colegio. Tienen que trabajar para que puedan mantener a sus hijos. Si no, ¿cómo? Por su parte, Roberto Anama y Suiza, presidente de los comerciantes ambulantes del Gironilo, cuestionó a la responsable del centro de abastos debido a que sin tener un plan, los quieren sacar del lugar donde el mismo alcalde les dio para que vendieran. Acá, yo del mercado de arriba vengo, allá era un desastre. En primer lugar, los puestitos que están hechos. A eso a cada persona lo cuesta, pero no a otras personas, las municipales, que vengan y les hagan los puestos. Ayer, claro, ayer hemos tenido un arreglo con la señora Margarita. Poner comidas al otro lado, pero no parece que deshagan los puestos. Como les vuelvo a repetir, eso tiene un costo, amigo. El alcalde no se venía a poner acá, no se ha designado para estar acá. Ahora sí, ahora sí, vuelta otra vez nos va a reubicar a otra parte. Es un gasto, es un costo, amigo. ¿De dónde se va? Nosotros tenemos nuestro dinero. Mira cómo estamos. Nos vendimos, señora. Ahora te ves, nos estamos viendo allá, ¿no? Allá, los vecineros, las otras personas que están allá, dicen que no, que nos tape la venta. Y entonces, ¿qué autoridad tienen ellos? No tienen ninguna autoridad. ¿Dónde, pues, estamos? ¿Para qué hemos venido? ¿Para problema? Nosotros no hemos venido para problemas acá, amigo. Hemos venido para poder trabajar. Así como nos han sacado de allá, así hemos venido voluntariosamente a estar acá. Ahora, otra vez, otro problema. De este problema, después de este otro problema, otro problema. Entonces, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde nos vamos a estabilizar? Margarita, es que ha conversado con ustedes. Ha conversado, amigo, conmigo. Pero no para que venga a hacer desastre. No para que venga a desarmar a los tambos. Ahí está la señora. La señora ha dicho que va a ir allá. Ahora ellos quieren cambiar de ruido de trabajo. Ellos van a cambiar de ruido de trabajo porque no quieren ir allá. No quieren salir de acá. Entonces, por eso, por lo tanto, les digo que no debían desarmar a los tambos. Una de las comerciantes que intentaron tumbar su puesto se mostró indignada y manifestó que sin la presencia de ellos, hasta ahora el Mercado 3 sería un cementerio. Así planta. Si aquí no trabajamos, no estamos trabajando ganando plata, señor. Aquí estamos endeudándonos. Porque aquí es un cementerio. Y si nos falta los ambulantes, nos vamos. Mejor va a quedar cementerio este mercado. Porque por los ambulantes que estamos acá, viene la gente. Así es. Asimismo, por poco el enfrentamiento llega a las manos, debido a que una comerciante acusó a su dirigente de venderse ante la administración para que lo saquen del lugar. Hasta tú has ayudado. Yo estoy hablando por ustedes. Yo estoy hablando por ustedes. Yo estoy hablando justo con ellos. Usted recién viene. Usted recién viene. Está bien, pero desde allí estoy con ustedes. Desde allí estoy contigo. Pero por él yo estoy hablando. Desde allí. Esa es la cosa que da. Yo estoy trabajando por ustedes. Eso no es así, don Robe. No seas así. No seas ignorante. No seas ignorante. Ignorante eres tú. Porque yo estoy luchando por ustedes. No, no luchas por nosotros. Yo estoy luchando por ustedes. No luchas por nosotros. No, no luchas por nosotros. No, no luchas por nosotros. Yo estoy luchando por ustedes. No, no luchas por nosotros. No, no luchas por nosotros. No, no luchas por nosotros. Finalmente, Margarita Mendieta Enríquez, administradora del mercado número 3, manifestó que este es un pedido del Ministerio de Salud para reubicar a las personas que venden comida en el Gironilo. Por ello, buscan reubicarles a los ambulantes que venden comida y carnes. Lamento que los comerciantes tengan dicha actitud si un día antes acordaron tomar dicha medida. El día de ayer hemos tenido una reunión acá con los dirigentes, con mi jefe, el señor Mauro Trigoso, el señor Robert Escudero. Las autoridades. Hemos quedado que la comida pase en un sitio que sea apto más o menos para el consumo humano, la higiene, por salubridad, salud no se exige de que no sea en la vía pública porque arrojan a la cuneta. Ya, hemos quedado en que les traslademos, ya les hemos trasladado a lo que venden cecina, algunos que venden bocaditos, queso, y faltaba la señora de allá que estaba embarazadita y vende comida. Ya le hemos dado un sitio en el pabellón L. Pues no hay agua ahí. No hay agua, pues ni acá no tienes agua, pero ahí tienes donde arrojar, ahí está el desagüe. Después cuando se hace el trámite, señora, cuando hacen el trámite ya van a poner agua. Y van a colocar el agua. Pero está el desagüe. ¿Cuántos comerciantes van a ser ocupando? Es que ahorita ya no quieren ya, resulta que la señora no quiere ir. La otra que vende comida tampoco no quiere ir, se niega. Dicen una versión y salen con otra. ¿Cómo nos entendemos? Se habla de que se va a meter toda esta fila para que puedan tener acceso a los carreres, se pueda transportar. Esa era la idea, pero también se niega. ¿No hay otro lugar donde se les puede poner ahí esa parte? Ya está lleno. Está lleno. Porque se habló de que se iba a ocupar todo el espacio alrededor del mercado. Sí, eso. Pero falta pintar. Yo acá ya está. Falta abancar y falta poner orden. Y por ahí también va a haber espacio.